CREECAMS es un proyecto que nace de varias cosas. Una, de la necesidad de generar innovación pedagógica en la universidad, generar otro tipo de procesos de aprendizaje en todo lo que hacemos en la universidad. Pues lo primero que espero de esta salida masiva es que si las dos comunidades, tanto Bosque Calderón como el Politécnico Gran Colombiano, podamos empezar como a tejer algún tipo de relación o empezar a ser comunidad. Cuando uno sale a campo, cuando uno sale a trabajar con la comunidad, si le toca a uno fibras muy importantes como ser humano, como ciudadanos, como que nos empoderamos más del lugar donde habitamos. Las instituciones decidimos apoyar este tipo de iniciativas, que toda la comunidad universitaria se apropie del entorno de su universidad y hagan el mejor trabajo social por el futuro de las generaciones. Para nosotros es importante construir ciudadanía, construir humanidad y construir desde la academia, lógicamente. Esta iniciativa es muy bonita porque nos ayuda a encontrarnos y a ser más humanos, sobre todo con las personas de nuestro alrededor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!